Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de En Vivo con Ana Galena. Estoy feliz de estar aquí con ustedes y de presumirles estas hermosas hortensias que tengo aquí. Una de las flores más aclamadas durante todo el año son las hortensias. Y bueno, a mí me gusta mucho hacer este programa especial dedicado a ellas porque hay muchas dudas sobre sus cuidados. Hay muchas dudas que si duran, que si no duran, que si cuáles son los cuidados, que por qué se marchitan. Y pues, qué mejor que explicarles aquí en vivo, en directo, además de que ya traemos una lista de preguntas que nos hicieron. Esta es la oportunidad de seguir preguntándonos, de seguir haciendo todas sus dudas. Tenemos varios reportajes, traemos videos de cómo revivir tu planta de una cuando está súper deshidratada la flor. Traemos otro video de los cuidados, traemos otro video de cuando tus flores ya que tienes en tu establecimiento se empiezan a deshidratar o marchitar, qué puedes hacer. Entonces va a estar padrísimo este programa. Bienvenidos y gracias por estar aquí. No me va a dejar mentir Carmen, pero cuando escogí esta base, desde la primera vez que la vi yo siempre supe que quería un arreglo de hortensias en ella. Un arreglo de hortensias, así, no más, nada más hortensias. Y es que, pues para mí es la manera en que más lindas lucen. Voy a estar documentando toda la semana, a ver cuánto me duran sus cuidados. Y seguiré respondiendo preguntas mientras sigo haciendo lo mismo. Tiene malla, alambre de gallinero, ya lo puse, voy a encajar mis tallos. Aquí sí quise poner para que me dé más soporte, a diferencia de mi florero alto, no necesita soporte. Pero cuando es un florero pequeño, chaparro, sí necesitamos de alguna manera que no se nos salgan los tallos con el movimiento. El alambre de gallinero nos ayuda a eso. A esta base, sin embargo, no le tengo que poner musgo porque no tiene agua hasta arriba. Yo sé que mis tallos van a llegar al fondo y tiene agua como a la mitad, entonces no se me va a tirar gran cantidad. A mí así me gustan, a mí sí me gustan, es como una nube. Así como siento que me quisiera acostar, no soy tan brusca, no me voy a acostar. Pero ¿a poco no? Sí, dan ganas de abrazarlas. Entonces, pues hoy hablamos de las hortencias. Hice dos arreglos muy sencillos porque la hortencia no necesita más. Y hice un corazón que no se los puedo levantar para que lo vean y que ahorita no me di cuenta. Pero bueno, este programa fue para aclarar dudas, compartir información, compartir ideas, tips y sugerencias para que sus hortencias les duren más tiempo, para que tengan los cuidados necesarios y las puedan utilizar en sus arreglos cuando sus clientes se los solicitan, busquen proveedores de confianza. Y recuerden, yo soy Ana Galena y yo me dedico a compartir ideas, tips y sugerencias para que juntos alegremos del mundo una flor a la vez.